Cobraron una vacuna, 10 millones de pesos mensuales, esta vez no pudieron concretar su actividad delictiva. Los capturaron Infraganti. En el video se aprecia como los menores de edad llegan al local comercial en Buenaventura, se sientan y luego exigen el pago del dinero. Días antes el comerciante había sido secuestrado para acordar el monto mensual que debería pagar para no atentar contra su vida. El gaula militar de la Armada y el CTI de la Fiscalía diseñaron el operativo para capturarlos de forma Infraganti. Los billetes correspondientes al pago de la extorsión estaban marcados. Siendo capturado por el delito de extorsión, tiene derecho a guardar silencio en las imputaciones que debería hacer. Avisarle a un familiar, a un pariente más cercano inmediatamente de su atención e igualmente tiene derecho a un abogado de retorno. Por favor, le paga el delito de guardar silencio. En otros videos se observa como miembros de la misma banda se encargaban de extorsionar a otros comerciantes. Las tarifas varían, eso depende del acuerdo logrado durante la extorsión. Otro menor de edad fue aprendido mientras cobraba 5 mil pesos diarios a otro comerciante.